La primera resolución que tenemos que tener es si las personas que están detenidas van a continuar o no detenidas a través ya del dictado de la prisión preventiva. Para eso, para eso, hay, tenemos 10 días hábiles. Recién estamos en el tercer día hábil. Los 10 días hábiles, si mal no recuerdo, vencen recién el 27 de junio teniendo en cuenta estos días que tenemos ahora de feriados. O sea, en la denuncia que hicieron los familiares de Cecilia, la madre de Cecilia dijo que habría dos personas que le dijeron que Cecilia estaba en peligro y en base a eso la madre hizo la denuncia. ¿Se la pudo identificar esas personas que le dijeron eso a la madre? No, no se pudo identificar todavía. Pero yo creo que eso se va a lograr identificar con el transcurso del tiempo. ¿Qué se espera para los próximos días, doctor? No, la investigación va a seguir, se van a seguir incorporando todas las pruebas, fundamentalmente la prueba científica, que es una prueba fundamental. ¿Eso cuándo puede estar, doctor? Una prueba fundamental que puede dar base a una acusación, que puede dar base al dictado o no de presión preventiva. Y eso va, le vuelvo a decir, va, no todas las pruebas científicas se culminan en un mismo tiempo. Entonces, tenemos que ir, van a ser incorporadas a medida que van llegando y se van a ir estudiando si después de esa prueba, en base al resultado de esa prueba científica, es necesaria producir o no otra prueba. ¿Es determinante que se encuentre el cuerpo o restos? Mire, encontrar un cuerpo o resto es importante, porque si bien es cierto, uno no deja de ser padre, hermano, tío, y lógicamente la situación que atraviesa una familia, que no, si estamos en la hipótesis de que Cecilia la mataron y no poder contar con un cuerpo, entonces, lógicamente, desde ese punto de vista, desde el punto de vista procesal, hay antecedentes que la... podríamos decir que... que podamos dar o no con el cuerpo, digamos, no significa que no se pueda seguir avanzando en la investigación. La carta, bien. La carta, ¿qué carta? La de Sena. La carta de Sena. Esa carta nosotros no la tenemos, la conozco yo a través de los medios. ¿Y a quién la presentó esa carta? No existió, no la presentó a nadie. No, no digo que no la presentó a nadie, digo que esa carta no está en el expediente. Doctor, ¿se hizo lugar al pedido de una junta de evaluación psiquiátrica de Sena? ¿Sabe si se hizo lugar a eso, Cisarán? Sí, se va a hacer lugar, no sé si no lo están haciendo, pero se va a hacer lugar todo, todo lo que haga al derecho del imputado no va a ser vulnerado de ninguna manera. Puede declarar... Él puede declarar las veces que quiera, el día que quiera y a la hora que quiera. Doctor, recién se ha ido a la abogada de Melgarijo diciendo que él tiene miedo. ¿Cómo? La abogada de Melgarijo nos dijo recién que tenía miedo su defendido, que dijo diferentes versiones por temor. Bueno, él sabrá, yo no puedo estar en la situación de que estaba Melgarijo. Él sabrá por qué tiene miedo o si tiene miedo. Eso no lo expresó en su declaración de imputado. ¿Y qué pasa si no sigue colaborando? No, él no es un colaborador. Él presta declaración de imputado. Él no es un colaborador. Él está imputado en la causa. ¿Fue útil la información que dio en el día de ayer? Y él, le vuelvo a repetir lo que siempre digo, la declaración de imputado, la declaración de imputado es un medio de defensa, no es un medio de prueba. La declaración de imputado, asistido por la abogada defensora, él, valga la redundancia, se defiende. Está autorizado en esa situación hasta para mentir. No hace un juramento de decir verdad. O sea, que lo que él dice debe ser tomado así. Y no obstante, nosotros, en base a lo que él dice, no podemos dejar de tomar medidas en función de lo que dice. ¿Puede haber nuevos detenidos? Por ahora no. ¿Por qué cambió el juez? ¿Eh? ¿Por qué cambió el juez? Porque el doctor Codita, por una cuestión que es ajena a este proceso, se inhibió. Y nosotros tenemos un sistema de subrogancias automáticas. Un juez, por ejemplo, el juez número uno, se inhibe, pasa directamente al juez número dos. ¿Hay nuevos sospechosos? ¿Por ahora no? Gracias. El fiscal, dando precisiones, Nuria. Uno de los fiscales. Uno de los fiscales. Tiene más de un fiscal. Exactamente. Aclarando que... Hay un fiscal y hay dos auxiliares. Dos auxiliares. Uno es el Gómez. Exactamente. Cáceres, en estos momentos, es el que lleva adelante la investigación, es quien en minutos nada más va a comenzar la declaración testimonial con los tíos de César Sena, que yo recién les contaba que habían entrado cerca del mediodía, todavía no había arrancado. Por eso él puede salir. Cáceres es quien les va a tomar la declaración testimonial a los tíos.